Hay algo en ti que me anula los cinco sentidos Hay algo en ti que estimula la ternura de un niño que vive en mí, que vive en ti y me deja llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti dando vueltas alrededor de tu mirada Hay algo en ti que me aparta de mis convicciones Hay algo en ti que faltaba y es tu calor en mis noches que vive en mí, que vive en ti y me deja llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti dando vueltas alrededor de tu mirada Y si volviera a nacer, te volvería a querer Volvería a conquistarte, volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer, volvería a creer en ti Y en tu mirada Hay algo en ti que fulmina todos mis errores Visteis de azul a mi suerte Visteis de azul a mi suerte que a menudo se esconde y que vive en mí, que vive en ti Y me deja llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti Dando vueltas alrededor de tu mirada Y si volviera a nacer, te volvería a querer Volvería a conquistarte, volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer, volvería a creer en ti Y en tu mirada Hay algo en ti que es eterno Por favor, no cambies Y en tu mirada Y en tu mirada Y en tu mirada Y en tu mirada